Muy bien, bienvenido a cualquiera que esté mirando este video. Ahora les traemos... les traigo... el siguiente capítulo de Dragon Quest 9, las sentinelas del firmamento. Y empezamos donde nos quedamos. Bienvenido a nuevo, K-Project. Espero que hayas disfrutado de un descanso lleno de paz. Oh, Todopoderoso, protege a esta pobre oveja. Amén. Y ahora, continuamos. Por cierto que logré reparar lo de las líneas que estaban la otra vez. Y solamente era que no tenía actualizado el emulador. Pero bueno, nos venimos para acá. Y vamos a visitar a San Fran. ¿No va siendo hora de que empieces a hacer algo útil en vez de estar por ahí buscando problemas? Podrías tomar ejemplo de Sada. Esa chica se esfuerza mucho para mantener la posada. ¿Eh? ¿Y qué tiene que ver Sada en todo esto? En cualquier caso, estoy buscando algo que me guste hacer. Y cuando lo descubra, me voy a dejar de los cuernos. Oh, eso creo. Hola, San Fran. ¿Eh? ¿Qué haces aquí? No quería que me vieras así. Más te vale no decirle nada de esto a Sada. ¿Entendido? Quiero decir, por favor, no se lo cuentes a Sada. Y muy bien. Y aquí nos... ...regresamos a casita. Ya se está haciendo de tarde. Y vamos a la casa de Sada que nos está preparando comida. Ah, sí. 5 monedas de oro. Ok. Hola, Kiprojek. Justo acabo de terminar la comida. Parece que has dado un paso muy largo. Supongo que quedas a cenar e irte a la cama, ¿verdad? Sí, claro. Pues a comer. ¿Me ayudas a poner la mesa? En cuanto acabamos de comer, podras irte a dormir. No te preocupes. Y ahí... Bien descansado, dormido. Y ahí ando bien desmayado, con los ojos abiertos. Buenos días, Kiprojek. Venga, arriba. Tienes visita. Ha venido Zafan. Quiere hablar contigo. Sabe que estás aquí. Así que no lo puedo echar. Concelo unos minutos de tu tiempo, ¿vale? Está bien, Zafan. ¿Qué es ahora? Hola. Eh, Kiprojek. No pongas esa cara. Quiero hablar contigo de una cosa, nada más. Pero no podemos hacerlo aquí. Vamos a por un momento. Vamos. ¿A dónde me llevas, Zafan? En fin, al grano. ¿Has oído lo de que el paso ha quedado bloqueado por un corrimiento de tierra, verdad? Bueno, ese paso es de vital importancia para el asalto del ángel. Si no lo podemos usar, nos quedaremos completamente aislados. Es un problema muy grave para Zafan. Muy gran... Muy grave para todos. Está pensando que... Qué mejor momento para que Zafan acude al rescate. Voy a despejar el paso y hacerlo practicable. Así mi padre me dejará en paz un tiempo y sé que Zafan también estará contenta. Pero mi maravilloso plan tiene un pequeño efecto. Desde el terremoto hay un montón de monstruos por ahí y es muy peligroso salir del pueblo. Ahí es donde entras tú. Me preguntaba si quizás quisieras acompañarme. A los jugulares normalmente se les dan muy bien las peleas, ¿no? ¿Puedo contar con tu ayuda? No lo sé, Zafan. Venga, será una forma estupenda de hacerle asada a su ayuda. Quieres devolverle todo lo que he hecho por ti, ¿verdad? Bueno, es verdad. Lo sabía. Estupendo. Tú primero, Kiko. Es fácil encontrar. Solo tienes que salir del pueblo y seguir la carretera. Hacia el este. Ah, sí. Y que esto quede entre nosotros. ¿Vale? No nos interesa que nadie meta las narices en este asunto. Zafan se une al grupo. Y... Ok, sigue la musiquita. Muy bien, ahí está la vida de Zafan. Bueno, ¿verdad que dijo un juglar como tú? Bueno, es que en este juego juglar es una especie de... Pues de clase en el juego. Como existen los magos, guerreros, gladiadores y así. Pues juglar también es otra raza. Digo, otra clase. Que en realidad es más como... Es... Es... Buena para todo, pero no perfecta en todo. Y se basa más que nada en simplemente ayudar en general. Y... Vamos a comprar algo. Oh, la espada de soldado está un poquito cara, pero... También tienen para escudo. Me voy a comprar un escudo. ¿Quieres ocuparse con su espada? Sí. Y ahí ya pongo mi escudito. Y a ver qué más. Ah... Me alcanza para vestimenta de viaje que me sube la defensa también. Pericia. Calzones. Los zapatos de piel para evasión. ¿Quieres equiparse? Sí. Y ahí los tengo puestos. Y luego aquí... En equipar. Aquí están las cosas que tenemos. Espada de cobre. No tengo más. Escudo. No tengo más. Y así. Podemos ver las cosas que tenemos equipadas. Bien bonito. Que tienen modelado para... Para cada... Pues para... Cada cosa que podemos equipar. Y ven que me quité la espada. También es posible pelear así, pues sin armas. Hay todo... Cada arma tiene su... Su árbol de habilidades. Y eso incluye el... Pues el de pelea. Para... A mano limpia. Pero así nos iremos por ahora con espada. Déjanos pasar. Otra oveja de un buen matadero. No puedes salir de la ciudad, ¿sabes? Hay monstruos afuera. Deja asustar a la gente. Vamos a salir del pueblo. Y no nos lo vas a impedir. Espera un momento. ¿Qué? ¿Pero qué haces con él, San Fran? ¿Desde cuándo sois amigos? A veces eres un incordio. Solo vamos a despejar el paso. ¿Eso es todo? Oh, vale. Pero... De verdad hay monstruos ahí afuera, ¿sabes? Nada que no pueda superar. Tú déjanos pasar, ¿vale? Si no tienes... Si nos retienes más tiempo, vas a tener problemas. Entonces adelante, no os pienso detener. Pero si descansáis u oséis daño, volved al pueblo si sabéis lo que os conviene. Bien español. Descansar en la casa de Sada os devolverá las fuerzas. No hace falta hacerse los héroes. Y vamos. Y finalmente empieza el aspecto de batallas en este juego. Ahí está el pepino del otro día. Y aquí, para eso puse este botoncito para cambiar de escena. Aquí en esta pantalla es como para los comandos. Luchar, podemos hacer ataque, habilidades, pero no tenemos. Conjuros no tenemos, objetos, defensa. Y el golpe de gracia... Ah, pues se los explicaré cuando me llegue a salir. Luego en examinar podemos ver acerca del enemigo. Pero el pepinillo que a ver está preparándose para atacar. Huir, pues ya se imaginarán. Y Misk, son varias cosas distintas. Como cambiar la posición del equipo. El equipo, o sea, me puedo cambiar el arma que traigo equipada. Y la formación. Ok, pero pues ahora lo único que podemos hacer es atacar. Ahí sale esa... Adoro esa animación. O sea, una batalla en todo el terreno en 3D. No es como esos RPGs donde... Están los enemigos formados en fila y nada más... Atacan... Solo una animacióncita de un ataque y es todo. El limo. Muy bien, pero ¿hacia dónde tendremos que ir? Uy, es... Ah, nos alcanzó. Es a la cueva que está en el este. No, 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 se murió. Subí a nivel 2. Dejó caer un cofre del tesoro. Planta medicinal. Muy bien. Y continuamos. Esa cosa... Uy, nos perseguirá. Hasta que estemos a un nivel... O sea, ahorita que estamos en nivel bajo nos persigue. Luego en un nivel intermedio nos ignorará. Pero en un nivel más alto comenzará a huir de nosotros. Y llegamos a las ruinas. Y este piso morado es venenoso. Así que no conviene pisarlo. A ver qué hay por acá. ¿Y? Capric examina la estatua. Pero no encuentra nada de especial interés. Ok. Capric lee la inscripción. El camino está cerrado debido a innumerables bajas relacionadas con bestias. Pero parece que se puede empujar, ¿no? ¿Y de aquí qué podemos hacer? ¿Regresarnos con la estatua? Capric lee la inscripción. Voy a presionarla aquí. Capric lee la inscripción. El jugo en aldeano San Fran le ha dicho a Capric que quiere ayudar a Sada con el asunto del corrimiento de tierra en el paso de la montaña. Capric y San Fran se dirigen hacia el paso al este del Salto del Ángel. Ok. Aquí es donde estamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? A ver, San Fran parece que por ahora no podemos entrar. Como si tenemos que ir directamente aquí. O bueno, vamos a checar el camino de arriba. No se ha alcanzado. No se ha alcanzado. Pero lo derrotamos fácilmente. Ahora sí continuamos. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. Ok, lo hacemos más fácil y ya. No. Eso ya. Ahí viene. A ver si sube el nivel. No, todavía no. Uy, ya está haciendo noche. No, no, no. No, no. No, no. Por fin, hemos llegado Parece que el desprendimiento de lo que ha sucedido en algún lugar en este bosque ¿Cómo? ¿El tren celestial? ¿Pero qué miras con esa cara? No es más que un árbol caído No sé qué tiene de especial A veces te comportas de un modo rarísimo, ¿sabes? El desprendimiento de rocas está por aquí Voy lleno Sí, se ve muy interesante el tren Pero... ¿El cofres? ¿Cofre, cofre? ¿Qué tienes para mí? ¿Un anillo de oro? ¿Y eso qué hace? No aumenta un poquito la venta ¿Por aquí no hay nada? Vamos a checar esto La puerta está bien cerrada y no hay forma de abrirla ¿Espera, San Fran? Qué raro tú Casi parecía que podía ver el expreso celestial Un momento Un momento Ah, ok Pensé que había escuchado algo Eh, ¿a qué estás jugando? En marcha, ¿vale? Claro, San Fran Vamos, vamos Más adelante se encuentra el castillo de Pedrania Ok Es peor de lo que imaginaba Es eso Pero es mucho más gordo de lo que pensaba Los dos solos nunca podemos mover todo esto Maldito desprendimiento Y yo que pensaba que Ya imaginándome la cara de mi padre Cuando volviera al pueblo Hecho un héroe Toma Ah Ah, del paso ¿Hay alguien ahí? Hola Si hay alguien Que replique, por favor Eh, parece que hay alguien del otro lado Eh, estoy aquí Soy yo, San Fran Del Salto del Ángel Sin duda Me reconocerás Albricias Alguien del Salto del Ángel Nosotros somos soldados de Pedrania El rey pelente Nos envió a despejar el paso Joroba El rey de Pedrania Debe importarle mucho Salto del Ángel Para molestarse tanto Por ayudarnos Supongo que eso significa Que no hacemos falta aquí Bah Ojalá no subiésemos Tomar la molestia y venir Espere Hay un tema importante Sobre el que tenemos que consultarle Por un casual No sabrá si Tras el terremoto Llegó a su pueblo Una muchacha Que responde al nombre Petricia Se gana el sustento En la posada de Pedrania Mas partió rumbo Al Salto del Ángel Y nunca más se supo de ella Petricia No, no me suena Y además ¿Para qué iba a venir Al Salto del Ángel? Sí, bueno Cuentan las lenguas De doble filo Que se dirigía hacia aquí Vía el hexágono Pero el camino A ese lugar También está obstruido Por lo que no tenemos Otra forma de descubrir Su poder de El hexágono Esas ruinas viejas Que solíamos tener Que atravesar Antes de que construyeran Este paso Ya nadie va por ahí Está hasta frío de monstruos Y en tan mal estado Que el día Menos pensado Se le va a caer A alguien encima Ninguna mujer Iría por allí sola Las lenguas Estas Esas Deben confundirse De acuerdo Bien Quizás Pueda comunicar En su pueblo La nueva De que pronto La carretera Volverá a estar abierta Y si De paso Pudiera preguntar Por Petrania Le estaríamos Eternamente agradecidos No problema Yo me encargo Podéis contar Con San Fran Vamos que fué Para casa Supongo que todos Se pondrán muy contentos Cuando les demos La noticia Vémonos pues San Fran Ups 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 San Fran Como que recuperó Su vida Pero pues Conmigo no Y aquí sigue El tren este Pero Vámonos a casa Entonces Uy Cómo molestan Estos Pero sirve Para ir subiendo Nivel Mientras Ups Ups Ya se hizo De noche Con estos No hemos peleado Todavía Todavía No se murió No se murió Uff Finalmente Y ahora sigue El pepinillo guerrero Que valor Y subo a nivel 3 Abtrende un nuevo conjuro Mini curación Deja que hay un cofe Planta firafas No, no, no Lo confundimos Tampoco vamos Pelar con este Uy Todavía aguanta Tu Listo Nueva experiencia Pues Si de abajo Poquita experiencia Y llegamos Ahora vamos Con Soda A descansar Soda Si será aquí O será En la posada A ver Vamos a ver En la posada Hola Soda Hola Capri Ya sé que últimamente No hay muchos clientes Pero Tengo que estar lista Para recibirlos Por si acaso Pero ¿Qué haces Por ahí dando vueltas Con Sanfran? ¿Estás seguro De que no te has cansado De él ya? No vas a hablarme De esta forma Mucho más Tiempo ¿Sabes? Ya verás En breve Me estarás dando Las gracias Será mejor Que hable con mi padre Me voy a casa Aquí proyecta Entonces vas Vas con tu padre Sanfran Te llevo con él Entiendo Así que los soldados De pedanía Van a despejar El paso Exacto Todos se sentían Sentirán muy aliviados Cuando lo sepan Sanfran El Salvador ¿No? No digas Sandeces ¿Habéis sido tan Inconscientes Como para salir Los dos? ¿Qué estupidez? Pero ¿Por qué te enfadas? Si no hubiéramos Sido hasta el paso ¿No te hubieras enterado De lo que iban a despejar? ¿Y? Si no me hubiera enterando Antes de que lo despejaran Me hubiera enterado Después Al saberlo con algo Entelación No es motivo Para jugarse la vida No estoy enfadado Pero eres un inconsciente Pues vale Si tendría Que decirte Es otra cosa Algo que me dijeron Los soldados Quería que encontráramos A una tal Patricia Que desapareció Desde el camino aquí Eh Un momento ¿Eso es cierto? Zaza ¿Qué haces aquí? ¿A ti qué te parece? Estoy aquí Porque me he enterado De que habéis Embarcado A Cape Reak En una Aventura estúpida Bueno Da igual ¿Es cierto que Patricia De Pedrani Ha desaparecido? Ah Si Tu naciste en Pedrani ¿Verdad? Zaza ¿Conoces a esa chica? Creo Recordar Que mi madre Me habló De una tal Patricia De cuando viví En Pedrani Oh vaya Quizás No sabe que ha muerto Y Viniera a visitarla Bueno Puedo entender Que estés preocupado Pero no podemos Organizar una partida De búsqueda Sin tener pistas Bueno El soldado Dijo algo Sobre Que quizás Se dirigiría Aquí Vía el hexágono ¿Ah sí? Bueno Incluso así No podemos hacer nada El hexágono Es un lugar Demasiado Peligroso Zaza ¿Por qué no Te llevas a Creepo Y llega a casa? No te preocupes Por esa chica Me gustaría Tener unas palabras A solas Con el cabeza Chorlito De mi hijo No hace falta Papá Me preocuparé Mucho Me preocupé Mucho Cuando me enteré De que te habías ido Del pueblo Que pegue Pero no puedes Estener Ni un trasguño Obviamente Es mucho más fuerte De lo que pensaba Por cierto Este Me preguntaba Si podía Pedirte un favor Que pegue Verás Me preocupaba Mucho Esa historia De la desaparición De Petricia Me preguntaba Si Bueno Da igual La verdad Es que el hexágono Es un lugar Demasiado peligroso No podría Pedirte algo así No te preocupes Zaza Estoy muy preocupada Por Petricia Pero Es demasiado peligroso Ir al hexágono A buscarla Solo nos queda Rezar Alto Por eso Para que la proteje Ángel de la guarda Que por favor Cuida a Petricia Y líbrala del mal Cuanta vida tengo Me ando muriendo Zaza Déjame dormir Nada Ok Vamos a ver Que más Podemos hacer Ahí anda el señor Durmiendo todavía A few ¿Cuánto dinero tenemos? 113 A lo mejor Nos alcanza Para La ropa Quiero comprar Armadura Vestimenta De viaje Y nos equipamos Con eso Vamos a ver Si Bueno Zaza Ya no anda En la posada Pero A ver Si nos ayuda A curarnos No Alguien Cúreme Hola Kiprax No te puedes hacer Una idea De la brasa Que me está dando Mi padre Desde que volví Me vas a traer De la cabeza Te lo prometo Disculpa ¿Se puede saber Qué haces? Aún he acabado Contigo Ni muchísimo menos Si papá Te escucho Te escucho Ok Entonces De aquí ¿Qué hay que hacer? A su vuelta Asalto del ángel Kiprax y Sanfan Informaron al alcalde Bronco Acerca del desprendimiento Se da la interacción De que la mujer De nombre Peticia Se pone en el hexágono Mientras dirigía Asalto del ángel Se ha puesto Muy nerviosa Quizás tenga que ir Yo mismo Hoy sí Ok no Si necesito Descansar Por favor Sara Bueno Quiero pensar Que Que sí Nos va a dejar dormir O algo así Ok Sí Por favor Un buen descansito Nos vemos Kiprax No hagas ninguna tontería ¿Vale? Hola ¿Quieres ver unas cosas Sobre el hexágono? Si tomas el camino Que lleva el paso Te desvías Donde la señal Y vas hacia el sur Llegarás a otro camino Si lo sigues Llegarás a las ruinas Que llamamos el hexágono Antes teníamos Que cruzarlas Para ir a Pedonia Vamos a buscar a Sanfan Lo siento Lo siento aquí Project Voy a tener que callarme Y aguantar el chaparrón Un rato Si no Me meteré en un lío Todavía más gordo Aquí pensaba que Nos acompañaría Entonces supongo que Voy a tener que hacerlo solo O a ver Vamos hacia el hexágono No, 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 no Uff Uff No No, no, no No, no, no Uff Bueno Turno desperdiciado Ya estoy llegando más Fuertote No, 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 no ¿Qué es ese de ahora? Señor Vamos a seguirlo En la parte de atrás De la estatua No me dejes ¿Qué break busca en la parte de atrás de la estatua? Encuentra un botón en la parte de atrás del cuello Pulsar el botón Se oye el ruido de algo que se mueve en algún lugar Vamos a revisar Ok, esto se ha abierto Hay dos caminos Y este que vamos a checar Ya decía yo Uff Me lo hubiera ahorrado Pero muy bien Vamos a ver este Un cocecito Y el derecho Para seguir avanzando Según aquí Muchos monstruos Ok, espero no llegar demasiado lastimado Nivel 4 Obtengo 20 No, no Vamos a agarrar Desprevenido a este No, refuerzas Pero muerte Diablos No Pues sí Si agarra mucha experiencia con eso Pero Objetos Objetos cotidianos Una buena planta medicinal Y por la izquierda Debe de haber algún cofre Compromiso Un abanico Compromiso No 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 Vamos a ver Espero no sea demasiado problema Nada más dos No puede ser Nada más tenía mucha defensa Nivel 5 Tres puntos de destreza Muy bien Usa los puntos de destreza Que logres Para mejorar la destreza Del grupo Y obtener nuevos conjuros Habilidades Y cualidades La opción Asignar puntos de destreza Ya está disponible En el menú MISC Puedes repartir Puntos de destreza Desde el menú MISC Siempre que quieras Y aquí está Esto de repartir puntos de destreza Podemos usarlo Para la espada El látigo El abanico Que estas son las tres armas Que pueden usar La clase juglar Pero cuando llegue A los 100 puntos En dominio de la espada Será Obtenemos la habilidad Dominio de la espada Omnivocacional Que esto nos permite Usar la espada Sin importar Cualquier clase Que estemos usando Ahorita tenemos tres Y Por ahorita Mejor lo usamos Para conseguir la habilidad Luego esta tocada Y ganamos un logo Espadachín Concedió a Kickbreak Por conseguir su Certificado de competencia Con la espada De grado 1 20 monedas Muy bien Avancemos A ver que hay fue acá Uy fuego ¿Qué es esto? El camino correcto Todavía no Con permiso Por acá aquí hay Un cofre Sí 210 monedas Ahorita estoy evitando mucho los enemigos Pero espero que eso no No Sea un inconveniente cuando termine Enfrentándome a enemigos más fuertes al rato Ok, por aquí debe de haber otro cofre seguro Y aquí hay Cuchillo Pues bueno Pero no usamos cuchillos Bueno vamos Voy a mostrarles Aunque sea la trago estocada En realidad no va a hacer ningún daño extra Porque solo haces daño extra A los dragones pero Vamos a ver La animación Avancemos Avancemos Cofrecito Cofrecito Oh, simiente pericia Ah, bueno Oh Este sería un buen momento para Curarme Caray, no esperaba encontrar a nadie aquí abajo Hola guapetón Anda, hazme un favor Y quítame esas piedras de encima No es que esté mal herida Pero no me puedo mover Sabes Y la verdad No me gustaría estar aquí Cuando vuelva esa bestia Quitarle las piedras de encima De las piernas Ah, ok Joroba Ha vuelto Me quedé atrapada Cuando trataba de huir de esa cosa Y no estaba atenta al camino Ten cuidado Guapetón Y empieza la batalla Contra el primer jefecito Vamos a ir utilizando La dragostacada Contra el exatauro Le quitamos seis nomás Nos quito siete De verdad No hay Mucha variación Dentro de las cosas Que podemos hacer Por ahí Estamos a salvo Solamente que no nos dé Un golpe crítico Que Uff Lo escribí Au Ok, ahora Una mini curación Muy bien Me gusta Unos ataquecitos normales Que igual no hacen mucha diferencia Sigamos atacando Sigamos atacando No duele tanto Ok, una mini curación ¿Viene bien? Muy bien Muy bien Un agosto acá Otra agosto acá Otra agosto acá Pensé que ya está Estaría cerca de morir Me cura o no Me cura o no No, confío En mi dragostacada No, ok No me mates, por favor No me mates No me mates No me mates Ok, mini curación Que es la última Que nos queda Da agosto acá A final Perfecto El exotauro ha sido derrotado ¿Qué? Porque obtiene algo de experiencia 175 Alcance el nivel 6 Tres puntos de destreza Y voy a seguir mejorando un poquito El de la espada Obtiene 100 monedas de oro El exotauro deja que erencofe el tesoro Una piel de animal mágico Eres más valiente lo que pareces Gracias por salvarme Eres más mono Sabes He logrado liberarme yo solita En mitad de todo el caos Bueno ¿Nos vamos? Es que Que me ataquen los mutuos Me deja Plav Vámonos Bueno Supongo que estamos a salvo Es que No me gustan para nada Las linas oscuras y eso Por cierto Soy Patricia La dueña de la posada de Perania Y tú eres Venga ya ¿Eres de Salto del Ángel? Ah Eso me recuerda que Tengo que llegar a Salto del Ángel Pero ya Nos vemos Gopetón Muchísimas gracias por la ayuda Y vamos también A Salto del Ángel Nos hace falta un buen descanso Y también comprarnos una mejor espada Cuanto dinero tenemos Si nos alcanza A ver ¿Me siguió O huyó O huyó de mí? Porque pareció que Huía de mí Sí Ahora empiezo a huir de mí Oh Pero ese Todavía me persigue A ver Vamos a buscar primero En la posada Si Esta es la posada de Poz Está clarísimo Es que Era único para estas cosas Lo más en posaderos Entonces ¿Conocías a mi padre? Oh Tú debes de ser Patricia Patricia Estaba preocupadísima por ti Oí que una tal Patricia Había desaparecido De camino aquí Sí Sí Eso soy yo Mopetona Estabas preocupada Qué mona Y encima Te acordabas de mi nombre Sí Era súper pequeña La última vez que me viste ¿Y dónde se ha metido Poz? Ah Pensé que probablemente Vinieras a verlo Me temo que Ya no está entre nosotros Ya hace dos años Que ¿Eh? ¿No está entre nosotros? ¿Quieres decir que ha muerto? Por desgracia Sí Vaya No No puedo creerlo Así que El posadero De la posada Más de posada Eso es Vaya ¿Qué será De mi vieja posada Entonces? Supongo que Ahora Que Poz no está Llevarás a este lugar Tú sola ¿No? Bueno Sí No es la posada Más grande del mundo Pero Es muy mona Apuesto a que los clientes Se sienten aquí Más en casa Que en sus casas Gracias por el cumplido Me esfuerzo por Honrar la memoria A mi padre Manteniendo este lugar En perfecto estado Pues claro No esperaría Menos de la hija Del posadero De la posada Más reposada Cariño Oye ¿Y a qué viene Tanta historia De posadas Reposadas ¿Eh? ¿A ti no te interesaría Regentar una posada En Pedranía ¿Verdad? ¿Cómo dices? Entonces Cuando mi padre Vivía en Pedranía La gente Lo llamaba El posadero De la posada Más reposada Pues claro Que sí De cura Era lo más De lo más Entonces Era joven Pero montó Su propia posada Desde cero Y se hizo El amo Del sector Por senos No me lo puedo Imaginar Siempre me pareció De lo menos Emprendedor Y decía Que conmigo Le encantaba Regentar Esta pequeña posada Sí Eso es lo más curioso Porque ¿Por qué Alguien como Pos Decidiría Venirse A un divino Ampo El lucho Como este Bueno Supongo Que Eso es Agua pasada Lo cierto Es que Su antigua posada En Pedranía Está pasando Por muy malos momentos Todos teníamos La esperanza De que El posadero De la posada Más De la posada Volviera a enderezar Las cosas No puedo creer Que No me enterara De la muerte De que murió Hace dos años O sea Caramba Lo siento mucho Guapetona Nada Nada Yo lo que siento Es que hayas venido Hasta aquí Para nada Eh No te disculpes Bueno Así te he conocido A ti ¿No? Te vienes conmigo A Pedrania Me temo Que no va a ser posible Ya tengo bastante Con agentar Este lugar Y todavía Tengo que asimilar Que mi padre Fuera una especie De posadero Legendario Asimilar Los hechos Son hechos Guapísima Y puedo ver Que tú también Tienes madera Tengo Tengo talento Para reconocer Los puntos fuertes De la gente ¿Sabes? Muy caramba Se hace tarde Y ya tendría Que estar preparando La cena Si me disculpas Y lo siento No fui a Pedrania Contigo Así que Deja de intentar Convencerme Zoom Se fue volando Eres súper cerca ¿Verdad? Bueno preciosa Pronto te darás Cuentas de que Tengo razón Uff Uff Bien No sé que horas sean Pero ya me está dando Muchísimo sueño Así que yo creo que Por ahora Por ahora aquí Vamos a dejar el video Ahora que finalmente Vieron un poquito El aspecto de De batallas Del juego Aunque Solamente Gozamos la superficie Pero ya adelante Seguiremos viendo más Y continuaremos con esta historia En el siguiente capítulo Así que espero que los hayan disfrutado Y ya saben like Y sobre todo comentar Que los estaré leyendo Espero que ustedes también pasen Una linda noche Una linda noche O mañana Si lo están viendo A esas horas Y nos vemos En el siguiente capítulo Adiós ¿Qué es lo que nos vemos en el siguiente capítulo? ¿Qué es lo que nos vemos en el siguiente capítulo? ¿Qué es lo que nos vemos en el siguiente capítulo? ¿Qué es lo que nos vemos en el siguiente capítulo?